¿Qué es la vida de una persona que protege a los animales? Muchas veces tienen respuesta violenta por parte de la gente que está acostumbrada a cometer maltrato. Sin embargo, ustedes han insistido y siguen con esta actividad, Verónica. Fíjate que revisando un poquito parte de la historia, nos enteramos que el 12 de febrero fue detenido una persona de nombre Manuel Alonso. A este hombre lo detienen porque también en su vehículo llevaba amarrado a un perrito, lo iba arrasando por calles de la ciudad. Se le puso a disposición de la gente del Ministerio Público. La ley establecía que era merecedor de una multa de 100 mil días de salario mínimo y que esto consistía en entre 7 mil y 70 mil pesos aproximadamente. Sin embargo, no se procedió porque el dueño del perro era su hijo y su hijo no procedió con una denuncia. Esto nos habla de vacíos legales dentro de la ley. ¿Es necesario que los legisladores, que los diputados corrijan estos huecos que hay dentro de la ley para poder sancionar realmente a los responsables de estos maltratos? Pues sí, bueno, en este caso lamentablemente se mencionó creo que el hecho de que fue su hijo, entonces ya no tuvo seguimiento y retiró de hecho las demandas y todo eso. Y ahora con este caso de Luna, que fue lamentable, pues aquí la compañera Isabel fue la que optó. Y esperamos que en esta ocasión sí haya una penalización, digamos, para que no se siga cometiendo esas cosas porque si el ser humano deja pasar esto y créame que con el tiempo nacional no le hicieron nada, pues entonces seguimos. Entonces es lo que queremos evitar en esta parte, que esto quede impune. Entonces se hablaba, ahorita hay varios casos, no solo el de Luna, bueno, apenas me informaron de uno de mi aguatlán ayer, que un camión o algo así atropelló a un perro. No, no. Entonces, ajá, un urbano atropelló al perro y prácticamente lo dejó ahí tirados en el importo, se siguió, pues. Y el perrito arrastrándose en toda la calle, gritando, pidiendo auxilio, nadie hace nada. Nadie hace nada y es que aquí, fíjate que en Espacio Ciudadano hemos documentado casos de autoridades de Huatulco que detenían, agarraban a los perritos callejeros, se los llevaban a un barranco y los sacrificaban a golpes. Hay videos de estos excesos, de estos asesinatos y no ha pasado absolutamente nada. Tenemos que trabajar mucho, los legisladores tienen que trabajar mucho sobre este tema. ¿Estas organizaciones, estos defensores de los animales independientes como ustedes van a insistir sobre este asunto? Claro que sí. Esto es un asunto de salud pública y es un asunto que no compete a los animalistas, compete al gobierno. El gobierno es el que tiene los recursos, el que tiene las formas de realizar estas modificaciones a la ley. Yo creo que hemos aprendido en el tiempo que hemos estado trabajando que el trabajo de un animalista es solo hacer como un enlace, exigir, exigir que se cumplan las leyes, exigir que se hagan las leyes. Y porque muchas personas nos hemos topado que nos dicen, bueno, si no te gustan los animales en la calle, pues llévatelos a tu casa. Es como si le dijeran a un ambientalista, ¿no te gusta la basura de la calle? Pues llévatela a tu casa, ¿no? Es lo mismo. Entonces los gobiernos son los que tienen los recursos como para poner el fin o por lo menos el principio del fin de este tipo de crueldad. Y sí insistir, de hecho han habido varias manifestaciones, varias marchas para exigir que esta ley que se aprobó, que bueno, que bueno que se aprobó, pero se aprobó yo creo, apenas estamos empezando, ¿no? Apenas está como experimentando, que esta ley se vaya modificando y que el maltrato animal sea un delito grave y que se persiga de oficio. Para que no llegue el caso de Benji, el perrito del que hablaban hace un momento, de que como soy su dueño yo puedo hacer lo que quiera con mi perro. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de... Y es que es el problema que como está considerado un delito que debe de perseguirse por querella, es decir, por una denuncia previa, si no hay esa denuncia simple y sencillamente el hecho queda sin castigo. Así es, así es, sí, y pues nosotros queremos que sea de oficio para que no, pues para que la cultura también siga cambiando, ¿no? Porque esto yo creo que tiene mucho que ver con la cultura de los mexicanos o con la cultura, no sé, de nuestras comunidades también, que no se le da el valor que tienen a los demás seres vivos, que tal vez nos hemos creído que somos los únicos seres vivos que podemos decidir sobre los demás. Sobre los demás, incluso sobre la misma vida de los hombres, ¿no? Así es. Parece ser que hemos perdido ya muchísimas cosas como seres humanos. Valores. Valores sobre todo, valores sobre todo. Una forma importante de reducir la población de animales callejeros es sin duda la esterilización. De calidad. De calidad. Porque se hacen esterilizaciones y a veces nada más así de a montones y son malas esterilizaciones que después vuelven las perritas a estar otra vez en celo y se vuelven a cargar o padecen enfermedades contagiosas que vemos perros sufriendo en la calle de una enfermedad que es muy común, TVT, y es un poquito cara para curar. Entonces, por eso siempre nosotros como animalistas o protectoras de animales pedimos esterilización masiva, gratuita y de calidad. Eso es lo que siempre andamos exigiendo. Algunos nos tiran a locos, pero pues nosotros estamos conscientes de que lo que estamos haciendo está bien e invitamos a la ciudadanía que se involucre, que si ve animales en la calle, que diga, bueno, es mi culpa porque no hago nada, mínimo alzo la voz, voy a mis autoridades y les exijo insistir porque como hay prioridades, según, ¿no?, que hay prioridades en las autoridades de que el agua, la seguridad y todo, pero no vemos que esto es salud pública. Exactamente, es salud pública. Salud pública y a la vez, como sociedad, pues quedamos mal nuestros valores. Ahorita, por ejemplo, esta comunidad de San Dionisio, pues a nivel internacional quedó muy mal cuando es una persona la que hizo el daño y ya en las redes se van contra una pobreza, generalizan. Igual Oaxaca puede quedar mal, ¿no?, porque el maltrato, pues, ¿dónde se dio? En Oaxaca. No, y es que hemos, Oaxaca ha trascendido precisamente por ese tipo de hechos. Hace dos o tres años me tocó documentar el envenenamiento de ocho perros en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas. Me ha tocado documentar la desaparición de animales en el fraccionamiento del Rosario. Se atribuye a algunos estudiantes de la carrera de veterinaria. No sabemos si esto es real o es solamente una acusación infundada. Hemos documentado también este tipo de asesinatos por parte que las cometen las mismas autoridades. Otro hecho de envenenamiento masivo en la zona de Islán de Juárez por parte de autoridades municipales. Esto es increíble, ¿no? Sí hay que trabajar demasiado. Demasiado. Y luego invitar a la gente que quiten esa idea de decir, es que yo quiero un perro para que cuide mis propiedades. Un ratero llega y lo primero te balacea o te mata tu perro. Entonces, si yo quiero un animal, bueno, si yo quiero, es porque le voy a dar amor, cariño, atención, cubrir sus necesidades. No que tienen un perro amarrado para que le cuide sus bienes materiales. A ver, vámonos con ese tema. ¿Qué tan peligroso es un perro amarrado? Pues, este... Digo, para empezar, no son las condiciones en las que debe vivir un animal. No, pues no. De hecho, hay un caso igual que coincidimos en nombres con Luna. Hay otra perrita que igual fue rescatada el domingo por una asociación. Donde, lamentablemente, la perra estaba amarrada y está en los huesos. O sea, está pegada a las costillas a su cuerpo. A su cuerpo, entonces está mal, pues. Y de hecho, lo que perjudica en eso es que prácticamente el perro se vuelve muy agresivo. Y obviamente, al soltarlo, el perro va a ir a morir directo a alguien. ¿Por qué? Porque se estresa. O sea, por lo mismo que no tiene un espacio para caminar o mínimo desestresarse, ¿no? Porque como nosotros, vamos a suponer que nos encerremos en un cuarto dos, tres días sin salir a ningún lado. Obviamente que nosotros nos ponemos así de estresantes. Es lo mismo con un perro. Y hay perros que tardan años amarrados. Y si encima de eso no le das de comer, lo golpeas. Pues sí, es mal. La verdad, una... Yo digo que como seres humanos tenemos la capacidad de pensar, ¿no? Ahora sí que más allá de que sabemos qué cosas están mal y qué cosas están bien. Entonces, yo digo en esta parte que esa no es la forma de tratar un animal. Claro. Karime, en redes sociales hemos visto que surgen grupos donde se promociona la venta de animales. Muchas familias los han encontrado como un negocio el reproducir animalitos de raza, sobre todo estos animalitos de razas pequeñas que se venden en cinco, seis mil, siete mil pesos. Digo, esto también debería de ser legislado, debería de modificarse, debería de haber sanciones para quienes reproducen animales en forma indiscriminada. Así es. De hecho, se están pidiendo que también haya una legislación sobre la reproducción desmedida tal vez de animales de compañía. Como decía hace rato la señora Isabel, hay muchísimos perros en la calle. Lo que nosotros tenemos la esperanza es que las personas cambien, ¿sí? Porque yo voy a ser sincera, yo cuando era niña los únicos perros que conocía eran los de raza. Yo no sabía que existían perros en la calle o si los veía, yo nunca jamás supe de razas, ¿no? Entonces yo creo que esa mentalidad tienen muchas otras personas que dirán, un perro solo de raza y yo lo voy a comprar, ¿no? También eso es lo que queremos cambiar en las personas, que cambien la cultura de la adopción. Hay muchos lugares también en donde se reproducen a los animales, pero la perrita entra en celo aproximadamente cada seis meses. Nacen sus perritos, más o menos a los cuatro meses, apenas se está lactando y todo, y ya la vuelven a cruzar y la vuelven a cruzar, entonces también es un tipo de maltrato. Sí, claro. Hay otras que les dicen fábricas de cachorros, donde tienen a los animales en un estado, en una sola jaula, no la dejan salir, no la limpian, no la alimentan bien, están, no, 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 con visiones inhumanas, no se puede describir esto, entonces queremos que eso también entre en la legislación. Vamos a hacer una pausa, regresamos inmediatamente, auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y hablamos precisamente de cómo evitar el maltrato a los animales, tratamos de hacer conciencia para que eso no siga ocurriendo, y por supuesto lo que nuestras invitadas han dicho, evitar comprar estos animales, evitar fomentar esta cultura de la procreación indiscriminada de animalitos, sobre todo de estas razas pequeñas, que para muchos se ha vuelto prácticamente un negocio, sin ver qué es lo que hay realmente detrás de todo esto. Hay violencia, hay maltrato, hay abuso, incluso podríamos hablar de abuso, de una especie de abuso sexual en contra de estos animales. Vamos y regresamos. ¡Gracias!